hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora vamos a estar haciendo un pequeño vídeo retro explorando este icónico móvil de su época el sony erickson wildman w600 el por qué era tan icónico en sus momentos y en la época en donde hacían los celulares con un diseño completamente extraordinario así que bueno vamos a empezar con este vídeo no tienen que recordarles que se suscriban le den like al vídeo y obviamente que me sigan en todas las redes sociales así que bueno vamos a comenzar y bueno quién no recuerda el diseño de estos celulares sobre todos estos de la marca sony erickson y de la línea wildman que eran tan espectaculares y que todo el mundo los quería por su diseño que era tan diferente y particular en cada uno de ellos no como ahora que los diseños se parecen bastante y son muchísimo menos innovadores en este aspecto así que vamos a darle una pequeña repasada a este modelo de sony erickson w600 que era tan especial y vamos a ver cómo eran los celulares su interfaz en esos tiempos y bueno como les digo una de las cosas más épicas que tenían esos celulares en sus momentos eran los diseños de los mismos que cada uno tenía una imagen completamente diferente al otro a pesar de que eran de una misma línea en este caso la wildman era prácticamente diseñada para la música cuando empezábamos a tener nuestros celulares como si fueran ipods en donde almacenábamos toda nuestra música y en este caso esta línea se caracterizaba por tener un muy buen sonido para poder estar almacenando y reproduciendo nuestra música directamente de nuestro teléfono y bueno hubo varios diseños en cuanto a esta línea pero este fue uno de los más icónicos debido a que tenían una gran particularidad no solamente sabría como los que ya conocemos como tipo flip que se abran doblándose y cerrándose tal como lo vemos como un motor a la v3 sino que este fue único para tener un diseño un poco más atrevido y muchísimo más bonito que hubo varios modelos en esta gama pero creo que este es uno de los más icónicos y que más bonitos me aparecían en esos ayeres y bueno como vemos tiene un diseño súper espectacular como ven el clásico color de wildman que era el color naranja en donde podemos ver lo que vendrían a ser sus cámaras inclusive en ese tiempo incluían lo que vendría a ser un pequeño espejito para podernos hacer las selfies desde esa pequeña miniatura su flash led obviamente y en este caso una cámara de 1.3 megapíxeles y como le digo este era un teléfono que podríamos decir que era gama media alta que había un modelo un poco más costoso además gama alta que le seguía el w800 pero creo que no tenía un diseño tan icónico y tan bonito como éste por lo cual fue bastante famoso y como ven tenía un grosón bastante importante tenía esta pequeña abertura para poder estarlo colgando inclusive y por la parte de adelante veíamos que el clásico diseño de wildman también podemos bloquearlo y desbloquearlo con este pequeño botón o más bien esta pequeña palanquita subiéndola y bajándola para estar bloqueando y desbloqueando nuestro teléfono y un diseño bastante bonito por la parte de el teclado pero una de las cosas más icónicas de este celular era el cómo lo podíamos abrir para mostrar su teclado eran de esas pequeñas cositas en esos tiempos que hacían tan diferentes a un teléfono de otro y que nos encantaban no solamente que cámara tenía más zoom o se veía mejor sino en prácticamente el todo el concepto y como lo digo esta línea wallman poseía varias bocinas para asegurarnos que tenía un sonido bastante bueno como ven aquí tenemos una bocina bastante grande y por la parte de arriba también por ser parte de la línea wallman aquí podemos ver lo que vendría a ser el infrarrojo con lo cual solíamos enviarnos los archivos por medio de esta tecnología pero lo que lo rehizo realmente famoso a este modelo era su forma de abrir y como sabemos en esos momentos todavía teníamos un teclado incorporado para poder estar escribiendo y la forma de abrirlo era súper icónica y que la podemos hacer inclusive con una sola mano como ven era súper llamativo para esos momentos y obviamente era una de las cosas promesa por lo cual estaban vendiendo que podríamos decir que ahora no es demasiado impactante pero para esos momentos era una de las cosas más diferenciadoras en prácticamente cualquiera de los celulares en cuanto salió y que la sientan bien icónico así que vamos a pasarnos ahora sí a lo que vendría a ser la pantalla que como vemos también tenía una retroiluminación también en color naranja tan bonita y ahora sí vamos a pasarnos para verlo más de cerca en cómo era su interfaz que han cambiado demasiado en cuanto han pasado los años a estos modelos de celulares y bueno vamos a verlo un poco más de cerca ya no tiene demasiado brillo por la tecnología que tiene en pantallas en esos momentos pero creo que podemos apreciar bastante bien la interfaz y como vemos tenía el diseño clásico que veíamos en prácticamente todas las interfaces de esos momentos y lo controlábamos con otros botones en donde según seleccionamos lo podíamos estar controlando vamos a irnos a el menú y este era el clásico menú que veíamos en prácticamente todos los teléfonos con unos pequeños iconos que los controlábamos moviéndonos a través de esta pequeña ruedecita y éstas eran algunas de las cosas que podemos estar haciendo en esos tiempos tener nuestras imágenes nuestros vídeos nuestros sonidos que podemos estar obteniendo para cuando nos estuvieran llamando algunos temas que poseía este teléfono en particular las páginas web que podemos que podemos estar guardando y los juegos y bueno algunas pequeñas aplicaciones cuando empezaban a salir y bueno por parte de las aplicaciones vemos que tenemos por lo menos en éste un pequeño jueguito y un convertidor de unidades como ven eran aplicaciones bastante básicas nada que ver con lo que tenemos ahora y que podemos hacer prácticamente cualquier cosa vamos a abrir rápidamente para ver su interfaz y como ven este era un convertidor de unidades que tenía incluido que era bastante sencillito algunos de los juegos que podemos estar jugando y yo particularmente en este celular me encantaba poder jugar con también los inicios de este juego y bueno incluso yo ya lo había metido algunos pequeños juegos que utilizaba en esos entonces como ven tenía bastantes pero éste en particular era uno de mis favoritos y que me encantaba por su forma particular de poderlo jugar en este teléfono y es que podíamos girar nuestro teléfono para poder estar ocupando estos dos botones para poder jugar que no poseían prácticamente ningún otro celular y bueno quien ha jugado en su video games y bueno básicamente estará tan icónico las animaciones y las pequeñas imágenes que podemos estar teniendo para poder almacenar en nuestro teléfono como ven esta pequeña animación tan sencilla pero que era tan cool en esos momentos algunos también con temática que vienen predefinidas en el teléfono con su tema de música que ahora no parecen prácticamente nada pero tener este tipo de imágenes inclusive con movimiento y que tuvieran tanta resolución era tan espectacular y obviamente algo que nos encantaba de también de estos modelos era su clásico logo de la esferita verde de sony ericsson que sabía tan bonito en el diseño de estos modelos y bueno me parece una verdadera lástima que estos diseños tan bonitos y tan diferenciadores en cada uno de los modelos que iban sacando al mercado hayan completamente desaparecido y ahora se parece se parezcan tanto cada uno de ellos pero bueno por lo menos tenemos un poco el recuerdo de lo que podemos vivir con estos modelos con su pequeña cámara que prácticamente no tenía nada de resolución pero para ese entonces en cuanto salió este modelo tenía una de las mejores cámaras que podemos estar consiguiendo y como les digo teníamos la opción de podernos estar viendo en este pequeño espejito para poder tomar unas selfies o inclusive hasta algunos pequeños videitos y bueno qué les parece este pequeño teléfono que en lo personal a mí me encanta yo aún lo conservo a pesar de que no era mío lo conservo con demasiado cariño y díganme ustedes si hubieron alguno de estos celulares sony ericsson o algún otro que hubiera tenido una forma tan icónica tan diferenciadora en sus momentos con algunos que lo podemos estar inclusive dibujando y metiendo el papelito para poder estar personalizando con luces de colores mientras tocábamos nuestra música con dos pantallas o con otra característica especial díganmelo acá abajo en los comentarios conocieron este teléfono lo tuvieron o alguno que tuviera o alguna forma o alguno que tuviera una forma tan icónica como lo fue el W600 díganmelo acá abajo les estaré viendo díganme si quieren ver un poco más de vídeos de vídeos retro así que bueno díganmelo acá abajo les estaré viendo así que bueno no olviden de suscribirse de darle like al vídeo y bueno de irme a seguir a todas las redes sociales y bueno espero les haya gustado tanto como a mí me encanta este teléfono retro así que bueno espero les haya gustado y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao